Hola amigos, soy el profe ND. Te presento 3 tecnologías que te volarán la cabeza. ¿Realidad o ficción? Dímelo en los comentarios. ¿Realidad o ficción? En pocas palabras, la inteligencia asumirá el rol de madre para estos niños. Esto suena un poco descabellado, pero más allá de eso, como una posible realidad en el futuro. Esta tecnología eliminará la necesidad de las mujeres de llevar en el vientre a un embrión durante los 9 meses, mientras siga creciendo y adecuándose a otras fases de la gestación. Estos serían los embriones del futuro en China. Úteros sintéticos supervisados con inteligencia artificial. Y esta pregunta va para las mujeres. ¿Aceptarías que una máquina con inteligencia artificial gestara a tu bebé? Déjalo saber en los comentarios. Eres de menos, tresHome casi. Ooh. Fies. **** sion. Juan- 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 y se schaltan los de nuevo. Y ahora puedes elegir la farb. Puedes elegir el rato. Claro que también hay violeta, o blanco, o también pueden elegir el grano. Y ahora puedes elegir el rato. Por lo tanto, el Lumenimplantat es perfecto para mí. Los que conocen, sabemos que soy un fan de Philips Hue. Así que, me encanta. Un fan de Philips Hue. Maintains a true refractive lens, and maintains an open space for drug delivery. Biome. Our device has been engineered to work with intraoperative aberrometry to ensure that the correct visual outcome is achieved. It is designed to hold additional lenses that can be implanted during the primary surgery for refractive fine tuning or in the future to upgrade the patient's vision. Gone are the worries of choosing the correct lens power or exchanging technology that a patient may not tolerate. The Daredevil Comparte y mira estos videos que te presento al final Apóyame con tu suscripción y campanita activada El profe te lo agradecerá Besos y abrazos